Oh, just let me out That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me out Oh, just let me out That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home Hola amigos de YouTube, es AtlantigarHZ Y les traigo un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí con una primicia, ¿no? Porque en la Operación 7 Europeo se ha agregado Un arma nueva y nadie en AtlantigarHZ Se ha enterado hasta ahora o muy pocas personas Lo cual es RPG-7 Es un arma, pues un RPG Lo conocerán por ese típico juego donde hay que explotar Autos y todo lo demás Entonces ha llegado a la Operación 7 Aún en Latino, como dije antes No se tiene ni siquiera la menor idea Acá están viendo que tiene más de 6 tipos De camuflaje distinto y el launcher Es este PG-7BL Es un launcher que se compra con seda 6000 de seda igual que el de la bazooka Las estadísticas pues las están viendo lo que son El arma en general Tiene muy buenos camuflajes, eso fue lo primero que noté Le dieron bastante variedad Las texturas, sí, pues están buenas también No como las armas antiguas, pero sí está bastante bien estructurado Estamos aquí viéndola dentro del juego Lo primero que van a notar Es que es un arma bastante precisa A pesar de que la estoy colocando con launcher de goma Que igual que cualquier arma con launcher dentro del juego Necesita una distancia mínima para Una explosión o un área efectiva A pesar Nuevamente hay que decirlo porque los launcher de goma No tienen la suficiente potencia Lo estamos colocando con eso y pues Son bastante precisos, tienen bastante fuerza Tal vez no tanta como la de la bazooka Pero aún así son bastante buenos Hasta ahora pues las informaciones Que se tienen es que En el operación 7 europeo Está por un precio de 60.000 de set O sea hay que jugar muchas partidas zombies Para adquirirla Y la puedes conseguir, o sea reunir la cantidad Para comprarla antes del 31 de noviembre Y el 31 de noviembre esta arma será quitada Del mercado en lo que es El operación 7 europeo Así que es un arma de edición especial Que va a estar limitada por ese tiempo A mi me parece Pues una buena adquisición aquí al juego Ya que Digamos que Actualmente nos gusta mucho jugar con granadas Pero si me parece bien que estén incorporando Más lanzadores Más lanzamisiles Ya que Pongámoslo de este punto de vista Antes solo estaba el M7-9 Y ya pues hay más variedad Y más alternativas Aquí están viendo un poco lo que es el launcher Como se logra ver el launcher En si Es bastante similar al de la bazooka Obviamente no es el mismo Pero si es bastante Tiene su buen parecido Entonces bueno Esta sería la gran novedad del arma Esperemos saber Yo le pregunté a los desarrolladores Sobre Más o menos Cuando tienen manejado Incorporarla A la operación 7 Capaz acceso 5 Ya el día de hoy O a partir de la semana que viene Empiezan a hacer comentarios Respecto a lo que puede ser La actualización aquí en latino Aquí como ven Bastante precisa Sumamente buena el arma La verdad me gustó mucho Pues Ser uno de los primeros En probarla también Ya que Muy pocas personas Estaban enteradas Quiero mandarle un gran saludo A Carlos Daniel Que fue la persona Que me envió el mensaje Diciéndome de esto La verdad si no también Es algo distinto Es que ando un poco enfermo Y bueno Pero las ganas de quererla probar Y pues traerle a ustedes Los comentarios Sobre esta arma Pudieron más que Lo un poco de caído que ando Este Más adelante pues Cualquier información Estaré subiendo un video Estaré avisando cualquier cosa Que me entere Saludos Tigre HZ Nos vemos en el juego No No No